Tradición Paraguaya TV La situación de quien estés de pastoreo mañana ¡Arriba nomás! Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Que quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Hachas del orito Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Un saludo A todos los grandes amigos No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Chiquitita, sabes muy bien Y las penas vienen y van y desaparecen Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Muchas gracias Excelente, fuertes los aplausos